La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, informó que no se reportan daños tras el sismo de magnitud preliminar 5.9 que se registró hace unos momentos en la capital del país. De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, el sismo se registró a una profundidad de 10 kilómetros y con una magnitud preliminar de 5.9 en el estado de Guerrero. Por medio de un comunicado, informó que la alerta se encendió a las 21.06. Luz Helena Rivera Cano, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, informó que el movimiento telúrico fue prácticamente imperceptible. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, se realiza la revisión de la infraestructura en pistas y terminales. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.